Y el tiempo, no perdona, nos separa No se alcanza, así como que lo pienso en regresar Pues la vida me enseña bella raíces Desarado, la heredad llena de rencor No irás como a ver lo que llevas en tu ser Voy, vas a ver, como un topo hueco Ya no tienes más emoción Y ahora que estamos lejos, no voy a suceder Estoy en este estado, lo puedes ver No se posen, lo que se piensan Está en luz, todo lo que se conoce Todos con tu descombecieron ¡Jobar! ¡Abre! 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 ¡Jobstray! Tiene volver... A ser af華ada por mi Aunque la rosa se muera Yo quiero estar junto a ti Aunque el infinito encuentre su final Hijos del poder, hijos del poder Creando robots para este sistema, ¿cuál es el problema? Controla tu mente, este es el tema Controla tu mente, este es el tema